Este B, canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. ¿Qué tal amigos televidentes? Qué gusto poder estar con ustedes a través de la señal de este B, canal 67. Recuerde, estamos transmitiendo en los cables Claro y Tigo, nuestras redes sociales. Para el occidente tenemos nuestra frecuencia 69. Recuerde, estamos desde San Salvador, El Salvador, para el mundo entero, siempre con nuestras redes sociales, como lo dije anteriormente. En esta oportunidad vamos a llevarle hasta su receptor de video. Pero, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál es la posición de los veteranos de guerra de nuestro país? Un sector que ha venido de más a menos. ¿Por qué? Porque ya no se ven como antes, la influencia que tenían antes, ¿verdad? Vamos a ver por qué esta disminución en cuanto a su presencia en las calles, como en gestiones, qué es lo que está pasando, qué es lo que piden. ¿Cómo ven estos resultados electorales? Para ello, ya tenemos en nuestros estudios a José Antonio Amaya. Él es el presidente de la Asociación de Oficiales Subalternos y Administrativos de la Fuerza Armada, a Hostal Fáez, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias. ¿Cómo está? Le agradezco. De militar a profesor. Así es. Mire, mire qué cosa. Así es. Interesante, ¿verdad? Sí, así es la vida. Lo que pasa es que cuando hay propósitos de cambiar la forma de ver las cosas, puede cambiar. Pero si no hay propósitos de cambiar, no van a haber cambios. ¿Papositivo? Exacto. Eso es lo importante. Hay que ser como los estoicos. Bueno, interesante. Ya aprendimos algo. Profesor, comencemos. Usted viene en representación de los veteranos de guerra y también de la sociedad civil salvadoreña. Profesor José Antonio Amaya, ¿cómo ha visto usted primeramente, cómo recibe la población, la sociedad civil, el gane del presidente Bukele en la presidencia un periodo más? ¿Cómo ven usted? ¿Qué perspectivas tiene? Bueno, la verdad es que el gane del señor presidente de la República es un gane que se lo da a la sociedad. Y la sociedad lo elige como presidente de la República es porque la misma sociedad confía en él. Y nosotros como sector de Fuerza Armada, personal docente también al cual represento, parte de la sociedad civil, la sociedad lo que hace es garantizar el periodo, segundo periodo del candidato a la presidencia. ¿No es inconstitucional para ustedes? Pues prácticamente la constitución, para mí no. ¿Por qué no? Porque la constitución fue elaborada por personas que nunca pensaron en la reelección. Y fue un amarre dentro de la constitución. Pero como la constitución la hicieron los humanos y los humanos le dan el triunfo al presidente de la República, entonces ¿qué se puede esperar? O sea, quien manda es la sociedad salvadoreña. Y felicito a la sociedad salvadoreña, a todos aquellos que están en el extranjero, los felicito porque fueron a votar. Y fueron a votar por un cambio. Porque en realidad este país estaba preso por la delincuencia. Porque tanto el FMLN como ARENA y GANA no fueron capaces de enfrentar esa problemática social. Por eso es que los demás partidos políticos fueron apartados. Porque en realidad el presidente de la República, y hay que verlo desde la posición proactiva, ningún presidente de la República se había echado esa forma de administrar justicia y de garantizarle a la sociedad que vive en paz y que pueda circular en todo el país hoy sin peligro que los frieguen. Sin embargo, hay muchas quejas que se han llevado gente inocente para el SECOT. Bueno, eso le tocará a las autoridades y a sus familiares defender esa posición. Porque el que nada debe, nada teme. Entonces, el punto es que hoy tenemos un presidente joven y hay que ver las tendencias que yo por lo menos nunca pensé, porque yo particularmente, yo no voté por el presidente por el primero cinco años. Yo no voté porque no creía en él. Pero ahora sí me convenció y convenció al sector y convencemos al sector para que vote por él para esta segunda elección. ¿Por qué razón? Las razones son múltiples. Al nivel de Centroamérica es un ejemplo. Al nivel mundial, si uno ve todas las redes sociales, es el presidente que tiene mayor aceptación. Entonces, son políticas mundiales, como por ejemplo, Canadá, los que lo apoyan en Canadá. Toda esa gente le endosó la confianza y lo sigue admirando al presidente de la República. Entonces, el presidente de la República tiene un compromiso mayor hoy, desde mi punto de vista, un compromiso mayor con la sociedad salvadoreña, porque la sociedad le dio el apoyo, le dio el respaldo total o le dimos el respaldo total a él para que él dirija este país de la mejor forma. Hoy, que ya atacó la delincuencia, hoy hay que hacer abrir los cielos abiertos también. Bien, ¿qué significan los cielos abiertos? Los vuelos aéreos, poner más baratos los vuelos aéreos para que venga mayor turista y venga con mayor estabilidad la alimentación a los salvadoreños. Y eso va a producir mayores espacios, mayores condiciones socioeconómicas para el país y que vengan a abrir hoteles también los extranjeros y también poder abrir lo que es el medio ambiente, lo que es la construcción de viviendas también. O sea, que hay que tratar con la OPAN generar mayores empleos. Le estoy entendiendo que lejos de un triunfo es un compromiso ante ustedes el que ha adquirido el presidente de la república. Exacto, exactamente. ¿Cómo van a vigilar ustedes el cumplimiento? Bueno, nosotros como sociedad salvadoreña vamos a ver las promesas que él ha hecho como candidato a la presidencia y hoy como presidente de la república. porque lo que pasa es que anteriormente a los presidentes generalmente formaban su gabinete y su gabinete hacía lo que quería. Entonces hoy no, hoy como sociedad civil y él que represente y es el primer representante de la sociedad civil, el señor presidente de la república. Entonces, él como representante tiene que garantizarlos a la sociedad circular libremente, vivir en paz, garantizar que hayan los programas de salud, garantizar los programas educativos, informativos, ver lo del transporte de este país también, ver a las personas con discapacidad, que incluso él debería de tirar una política social que todas las personas con discapacidad o adultos mayores no deberían de pagar los buses, sino que tiene que haber un subsidio y que hay una tarjeta para que la persona con discapacidad presenta su tarjeta y se sube gratis, como un agregado a la función social de este país. Qué interesante. Y el proceso que llevó a la presidencia número dos, por decirlo así, de Nayib Bukele, este proceso, este proceso electoral, ¿ustedes lo han visto? ¿Qué opinión tienen de él? Se han hablado de muchas irregularidades. Mire, lo que pasa es que siempre los distractores existen, siempre. Y siempre tienen que haber críticas positivas y críticas negativas. Pero las críticas no tienen que doblarle la mano al presidente de la República. Al contrario, eso tiene que darle mayor fuerza, mayor voluntad de enfrentar y romper aquellos paradigmas de que el poder solo era de los millonarios y que el poder estaba en la clase alta. Y se ha visto hoy que el poder no está en la clase alta, el poder está en la clase media y en la clase baja de este país, porque al final son los que deciden los rumbos por quién votar. Y que quede claro esto, los capitales no son enemigos, entre los capitales se unen. Entonces, veamos un ejemplo claro. Carlos Callejas era candidato a la presidencia cuando él fue candidato a la presidencia también. Y vayan a ver, Carlos Callejas, ahí se anuncia en el periodo El Salvador. Todo el selecto, toda la publicidad del selecto, ahí se anuncia. Entonces, los poderes económicos no se tocan, porque al tocar los poderes económicos se derrumba la economía de este país. Entonces, tiene que haber una buena alianza, presidente de la República y empresarios, clase alta, clase media y clase baja. Porque todos los volvemos productivos y todos somos parte de la evolución de este país. En pocas palabras, el presidente tiene un cheque en blanco, bien cargado y de mayor responsabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que le toca al señor presidente de la República? Definitivamente, formar un gabinete de gobierno que sea responsable y que funcione y que esté conectado con la sociedad. Lo mismo para tantos ministros como señores viceministros y presidentes de actónomas, que los presidentes de actónomas tienen que estar en contacto. Lo mismo con los nombramientos tanto de los señores gobernadores políticos departamentales como de los vicegobernadores. Tiene que ser gente que tiene que estar conectada porque este gobierno le veo yo a más de estos cinco años que vienen, le veo otros cinco años más para que pueda continuar manejando a este país que se llame El Salvador. En cuanto a la conectividad que usted hablaba, que el funcionario público tiene que tener ese contacto con la gente, ¿cómo le han parecido a ustedes? ¿Cómo ven los resultados de las elecciones de los alcaldes? ¿Por qué? Porque el alcalde es el que está en la trinchera, en la primera trinchera del contacto con la gente. ¿Ustedes cómo ven esta distribución? Bueno, realmente los candidatos a alcalde es otra análisis. Dentro del análisis recordemos amigos televidentes que eran 262 municipios y dentro de los 262 municipios se convierten en 44. El punto es que se perdió la identidad política, se perdió la identidad de liderazgo municipal y ahí está la respuesta. Entonces, el llamado al señor presidente de la República, que para mí podrían regresar las mismas alcaldías que habían anteriormente, porque en verdad los candidatos a alcaldes no tienen la conectividad con los demás municipios. Entonces, no hay confianza. Entonces, si yo pienso, porque yo no puedo pensar como los demás, es mi propia opinión personal. Y mi opinión personal es que cada municipio tiene su representatividad, tiene sus liderazgos. Y aquí va el punto. De siete millones de salvadoreños que están en el padrón electoral, según la estadística que he estado analizando hoy esta mañana, bueno, el 10% de la población ha ido a votar. Entonces, para mí es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la sociedad está perdiendo la confianza en los alcaldes, en los candidatos a alcaldes que han habido en estas elecciones. ¿Es un mensaje de la población? Es un mensaje de la población y es un mensaje subliminal. ¿Para quién va este mensaje, profesor? Este mensaje va para toda la sociedad. Porque dentro de las cúpulas de los partidos políticos se eligen entre ellos y eligen al amigo de ellos o a la amiga de ellas. Y no ponen la verdadera representatividad que el pueblo quiere, que el pueblo conoce. Entonces, es bien, y para el señor presidente también, ¿verdad? Hay que tener claro eso que un alcalde que gane, vaya, yo conozco alcaldes que han ganado con 500 votos de diferencia, otros que han ganado con 200 votos de diferencia, otros por mil votos. Y ahí es donde está. Y ese millón, esos siete millones, que estamos en el padrón y no fuimos a votar, ahí está la tendencia. Ahí le están mandando el mensaje al señor presidente de la República que una cosa es él como presidente y que el pueblo lo ha apoyado el 100% a él. Y también siento yo que le faltó apoyo también a los candidatos alcalde, porque todos se fueron por la N. Y la sociedad no votó por la N. La sociedad fue a votar por la figura del candidato. ¿En los alcaldes? En los alcaldes. Muy bien. En los alcaldes. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Y la Administración Municipal de Nuevas Ideas, que ya pasó, que estos tres años, ¿cómo la calificaron ustedes que están en el campo de acción? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, voy a hablar de mi departamento. ¿Tiene lógica los resultados de las elecciones para alcaldes? No. ¿Por qué, profesor? No tiene ninguna lógica porque no ha habido una conectividad. Ah, y voy a hablar de San Vicente, donde soy yo. Por ejemplo, el alcalde actual de Nuevas Ideas por San Vicente no hizo absolutamente nada. Nada, nada. Y es amigo mío. Pero una cosa es ser amigo y otra cosa es ver el trabajo en función del pueblo. Y como Vicentino, no funcionó. Y ese fue el costo que pagó el candidato alcalde por Nuevas Ideas hoy. ¿Quién llegó en sustitución? O sea, pagó el costo porque, según él, iba a ganar José con cantidad de votos. Y ganó con 1.200 votos. Ah, ¿siempre quedó él? Siempre, no, no, quedó el otro candidato, el nuevo. Ah. De Nuevas Ideas. Ah, uno de Nuevas Ideas le quita la alcaldía, otro de Nuevas Ideas. Exacto. Mire, qué cosa la que estamos viendo. Exacto. Pero si este candidato, que va a terminar su periodo, hubiera hecho un buen trabajo, hoy Nuevas Ideas hubiera salido arriba con un montón de votos. Hay mensaje ahí. Hay un mensaje. Entonces, ese mensaje es bien fregado. Hoy me paso al otro municipio de Chalchuapa, Santa Ana. El alcalde, también por Nuevas Ideas, de Chalchuapa no hizo absolutamente nada. Y ahí están los resultados. Entonces, también fue sustituido por otro de Nuevas Ideas. Fue sustituido por otro de Nuevas Ideas. Entonces, hay otro mensaje, porque fue Candelaria en la frontera, el Pajonal. Bueno, es otra forma de ver la política. Entonces, los señores candidatos, ahora que ya ganaron con pocos votos, hoy les toca hacer un trabajo territorial y nombrar líderes comunales, y esto les digo un mensaje, o sea, líderes cantonales, líderes municipales, y comenzar a trabajar, y comenzar a trabajar y hacer obras, porque ahorita comienza el trabajo de esos tres años, si quieren continuar otros tres años. Entonces, hay que hacer un trabajo en equipo y llevar obras a las comunidades, porque esa es la única forma como se puede mantener en el poder. Haciendo obras. Haciendo obras. Muy bien. Profesor, vamos a un espacio, ya me están pidiendo un espacio para nuestros anunciantes. El oxígeno de esta clase de programas, amigos televidentes, estas sugerencias son para ustedes. Ya volvemos. Siento que me está dando gripe. Viro, Viro. Viro, gripe y tos. Y ahora fiebre. Viro, a los que se quejan de la gripe, les digo así de una vez. Si decís gripe, yo digo, Viro, 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 Viro. Porque Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Continuemos, amigos televidentes, conversando a esta hora de la noche. Si usted cena, buen provecho. Gracias por dejarse acompañar de nuestra señal. Dije, comenzamos, digo, seguimos conversando con José Antonio Mamaya, que es el dirigente de los veteranos de guerra de Aosta Alfáez, que viene también en representación de la sociedad civil. Ellos han estado por años pidiendo mejoras. Y hemos adquirido este reportaje que usted verá a continuación de una de nuestras afiliadas para que podamos ver la realidad de este sector y qué es lo que le están pidiendo al gobierno, específicamente al presidente Bukele, para mejorar los niveles de vida de esta población, los veteranos de guerra, que realmente la mayor parte son campesinos. Véanlo usted. Los veteranos y excombatientes de guerra salieron una vez más a las calles con el propósito de ser escuchados por el gobierno en turno. Ellos le solicitan al presidente de la República, Nayib Bukele, la entrega de viviendas dignas, apoyo agrícola y un aumento de pensión para que de 100 dólares pase a ser de 300 dólares mensuales. Queremos hacer público el tema de la pensión. Es increíble que después de cuatro o cinco años todavía el señor presidente no nos haya aumentado ni siquiera un centavo cuando él mismo en su campaña política se comprometió públicamente a aumentar la pensión. Así suplicándolo para que nos aumenta la pensión. Si hay para otros rubros, pues nosotros necesitamos que nos aumenta la pensión antes de que termine su periodo presidencial. Este grupo de veteranos expresó inconformidad y desacuerdo con las personas que dirigen el Instituto Administrador de sus Beneficios. Es que el señor presidente ponga atención a lo que le estamos diciendo y que haga los cambios pertinentes, porque no puede ser que una persona que no es veterana esté dirigiendo una institución tan importante para nosotros como sectores. Él debería de poner a una persona que sea veterano o un excombatiente, pero eso no parece un instituto veterano, parece un instituto político. Además solicitan a la Corte de Cuentas que audite el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes ante presuntas irregularidades en los fondos del mismo. Estamos por hacer una actividad ante la Corte Suprema de Justicia para demandar públicamente nuestros derechos por el mismo incumplimiento que nos han llevado ellos. Y así también, por supuesto, vamos a meter un recurso a la Corte de Cuentas, porque por mandato de ley la Corte debe ser auditoría. Y lo que está sucediendo en el instituto prácticamente es un foco de infección que está generando un gran problema, es un caos, y que eso en vez de llevarlo nos está afectando a todo el sector. En el marco de estas peticiones, veteranos y excombatientes provenientes de diferentes partes del país, se concentraron en la plaza al Divino Salvador del Mundo y posteriormente marcharon hasta Casa Presidencial, esperando ser recibidos. Bien, esta es la realidad de buena parte de la población salvadoreña. ¿Hasta cuándo van a esperar ustedes ese aumento de 300? ¿Cuánto es lo que tienen? ¿Cuánto les dan de pensión en la actualidad? Bueno, realmente la pensión que se tiene ahorita es de 100 dólares, pero la ley establece que son 300 dólares. Yo realmente espero y confiamos como sector que hoy que votamos y apoyamos al señor Presidente de la República, y apoyamos a los diputados y hemos apoyado hoy a los candidatos a alcaldes, lo que esperamos es que el señor Presidente de la República pueda incrementar esa pensión de 100 dólares al alcance que él considere, porque realmente las condiciones socioeconómicas son precarias para el sector y 100 dólares realmente no es lo suficiente. ¿Pero desde cuándo están recibiendo los 100 dólares? Los 100 dólares se están recibiendo desde la llegada del señor Presidente de la República, Bukele. Ahí comenzó donde él incrementó los 50 dólares, porque anteriormente el sector solo cobraba 50 dólares y en la llegada de él incrementó 50 y llegaron a 100 dólares. ¿Y ustedes creen que hay plata en el gobierno para que les den una pensión de 300 dólares a cada uno de ustedes? Pues yo creo y estoy confiado que sí hay fondos, los fondos están, lo que ha faltado es una voluntad política o acercamientos para poder dialogar y entender, porque la ley dice 300 dólares, pero al final el Presidente de la República podría incrementar de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del país también, pero sí se necesita el incremento, y no sólo para los veteranos, es que ese es otro punto. O sea, yo como representante de la sociedad civil, también necesitamos incremento los maestros también. O sea, como sector de maestros no hemos tenido ningún incremento salarial también. Entonces necesitamos, o sea, se necesita equilibrar las políticas de los incrementos salariales, ver la canasta básica también de este país, cómo está funcionando. En ese sentido, le pediría al señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada que haga un análisis o un estudio acuareales para que pueda definir un incremento para este sector que muy bien lo necesita y que muy bien sería recibido de parte del señor Presidente de la República. Yo creo que en las manos de él está venir a resolver y venirle a darle el sustento y venirle a darle una estabilidad emocional y económica a este sector que ya es un sector de la tercera edad que necesita, así mismo para el sector docente también, ¿verdad?, para los empleados de salud pública. O sea, para todos los empleados se necesita revisar la tabla de los salarios para ver en qué se le puede incrementar, porque eso también espera la sociedad del señor Presidente de la República. ¿Qué pasa si no hay esos aumentos, esos ajustes salariales en la actualidad? Estamos viendo que el precio de la canasta básica día con día va en aumento. Muchos salvadoreños han tenido que evitarse consumir ciertos alimentos porque pasa a sus presupuestos. Sí, es que esa es otra política de la canasta básica, pero es porque también la tierra se ha dejado de producir. Todo lo básico viene de Guatemala, viene de Honduras. Entonces, como una recomendación y una reflexión es que el señor Presidente de la República, a través del señor Ministro de Gobernación y a través del señor Ministro de Agricultura y a través del señor Ministro de la Defensa Nacional poder articular y agarrar terrenos y sacar todos los reos a trabajar la agricultura y que todos los reos se conviertan en productores generadores de la canasta alimentaria. Por ejemplo, van a ir a sembrar maíz, van a ir a sembrar frijoles, van a ir a rábano, repollo, cebolla, ajo, sandía, melón y que anden a los reos encadenados, pues. Y si aquí en El Salvador hay un montón de tierras que están, que no se usan. Entonces, debería de... Mi recomendación, señor Presidente de la República, y para los de centros penales y para el Gabinete de Seguridad Pública, es de que hay que centralizar por un lado y por otro lado descentralizar en los 14 departamentos donde hay cárceles, comenzar a buscar las tierras productivas que están de balde ahí y sacar estos reos a trabajar para que se pueda volver una canasta básica, más cómoda y más flexible a la sociedad salvadoreña. Pero no me contesta usted hasta cuándo van a esperar estos ajustes salariales, por lo menos el sector de veteranos de guerra. ¿Cuáles son las consecuencias de no haber este aumento de 300 dólares ahora que tienen una pensión de 100? No, es que el incremento, primero, que depende del señor Presidente de la República. ¿Qué pasa entonces? Entonces, si él no aumenta, entonces habría que buscar el mecanismo adecuado para las exigencias de ese incremento a la pensión. ¿Cuáles son las consecuencias de no haber este incremento para usted? Vaya, una de las consecuencias es que se podrá salir a la calle, se podrá dialogar, porque realmente yo siempre he estado y he mantenido que la protesta siempre es buena, y la protesta ayuda a reflexionar y a abrir un camino, porque la protesta puede decir que todo el mundo está bien, pero al final está mal, entonces hay que escuchar las voces, al pueblo hay que escucharlas, como decía Deshidrata en su canción, hay que escuchar al torpe e ignorante, porque en ellos está la verdad. Entonces, la verdad no está arriba, la verdad está en la sociedad. Y no hay cosa peor, el hambre. No hay cosa peor, estar enfermo y no tener la medicina. Entonces, el ser humano necesita que tener su alimentación y tener su medicina. Y que es una responsabilidad del Estado salvadoreño garantizarle la armonía social y garantizarle a la sociedad. Y si no, entonces, por eso es que la sociedad ha confiado en este gobierno y va a confiar y va a seguir confiando si hay una respuesta a este gobierno, de parte del gobierno a la sociedad. O sea, algo que yo admiro y lo felicito, de verdad lo felicito, fue abrir la oportunidad de la circulación de los salvadoreños. Yo que ando en bus, me doy cuenta que se puede caminar en paz. Ya se pasó a esa etapa y esa etapa ya está libre, o ya hay que pasar a la etapa de las oportunidades de crear fuentes de trabajo también. Que esa es otra necesidad que necesita. Las fuentes de empleo se necesitan. Necesitamos que venga la inversión extranjera a este país también. ¿Usted no cree que es un caldo de cultivo, una bomba de tiempo, no hacer estos aumentos, estos ajustes para que la gente tenga de dónde agarrar? Ahí es donde se necesita la inversión extranjera. Porque viniendo a inversión extranjera van a generar mayores impuestos. Y el Estado salvadoreño y cualquier Estado del mundo no puede hacer absolutamente nada si no es a través de los impuestos. Y los impuestos los producimos todos los salvadoreños. Y el gobierno solo es un administrador de los fondos públicos. Entonces, como administrador, tiene que haber una buena distribución para que pueda alcanzar esos ajustes económicos y esos ajustes para incrementar el salario. Diferentes organizaciones sociales nos dicen acá, en esta tribuna televisiva, que puede ser una bomba de tiempo socialmente hablando, la situación económica. Las bombas de tiempo, yo no lo veo que sea una bomba de tiempo. ¿Para una explosión social? Para una explosión social. Lo que yo veo es que aquí hay que actuar con mayor inteligencia. Yo, mi recomendación, por supuesto, lo más sano, es que hay que crear puentes y hay que crear alianzas. Y esas alianzas tienen que ser supervisadas y coordinadas desde casa presidencial para poder escuchar al sector. ¿Verdad? Y el señor Presidente de la República, una de mis recomendaciones es que designe a un designado presidencial para escuchar a todas las organizaciones sociales de este país. Porque las organizaciones lo que se necesita es tener donde ir a depositar las necesidades de sus representados y resolverle a sus representados la necesidad. Pero tiene que haber una apertura. Porque si no hay apertura, no habrá entendimiento. Y este país ya no quiere guerra. O sea, este país ya no quiere conflictos de intereses. Este país lo que necesita es un interés social y una función social de dar respuesta a las necesidades del pueblo. ¿No es la guerra lo peor que usted ha visto? No, la guerra no. La guerra a mí me encantó. Y la disfruté. Lo peor que yo he visto es la gran indiferencia tanto en los gobiernos de Arena y los gobiernos del Frente, que no le dieron la apertura a la sociedad salvadoreña. Entonces, lo peor que yo veía es que cada salvadoreño estábamos presos sin estar en la cárcel. Entonces, eso fue lo peor que yo vi. Perfecto, profesor. Vamos al siguiente espacio. Vamos a nuestra última pausa. Volvemos con el profesor José Antonio Amaya, que es el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra, Aostal Fáez. Vea usted estas sugerencias. Siento que me está dando gripe. Viro, Viro. Viro, gripe y tos. Y ahora fiebre. Viro, a los que se quejan de la gripe. Les digo así de una vez. Si decís gripe, yo digo, Viro, 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 Viro. Porque Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Seguimos conversando, amigos televidentes, ya estos últimos minutos con el profesor José Antonio Amaya, que él es el presidente de una de las principales asociaciones de veteranos de guerra de la Fuerza Armada, profesor Amaya, que es lo que ha ocurrido con todo el movimiento de veteranos de guerra, que ha venido de más a menos. Es decir, ya no son protagonistas de la escena pública del país. Lo que pasa es que hay dos momentos. Vaya, ahorita estamos en un estado de emergencia, digamos, que la libre circulación, las libres marchas, de alguna forma eso ha venido a coactar las manifestaciones sociales, pero también como sector han mejorado las condiciones. Por ejemplo, en el instituto se ha estado entregando los créditos a los veteranos, se les ha estado dando las coberturas de salud mental a nivel nacional, el programa de becas que tenemos más de 5 mil becarios, se les ha pagado su beca y han habido programas de mayor cobertura, se les ha comprado sus medicamentos al sector y eso funciona también. Y lo otro también, que de otra forma esa pensión de los 100 dólares siempre ha estado permanente, o sea, no han habido atrasos. Y el veterano al fin de todo en el camino, lo que le interesa es su pensioncita. Entonces, el veterano está conforme, porque este gobierno también ha cumplido con esos 100 dólares. Entonces, tanto para los veteranos como para los lisiados de guerra ha estado también permanente y no ha habido retraso en cuanto a las pensiones. Entonces, al sector eso es lo que más le preocupa. Allá estuvimos esta semana antepasada en Santa Ana entregando más de 200 créditos, ¿verdad? ¿Quién dio estos créditos? Estos créditos los dio el Instituto de Veteranos. ¿De cuántos estos créditos? 2 mil dólares. ¿Para cada competente? Para cada... ¿Cómo los van a pagar? Los van a pagar, les van a descontar 50 dólares mensuales de los 100 dólares. Pero esta gente ha hecho su crédito para poner su propio negocio con 2 mil dólares, con su grupo familiar para salir adelante como familia y protegerse como familia. Entonces, los bancos ya a la edad de nosotros ya no somos sujetos de crédito. Entonces, el Instituto ha dado 2 mil dólares. Y otro ejemplo, si el veterano es empleado público y presenta su constancia de su salario, ya no son 2 mil dólares que le dan como crédito. Y no puede ser 8 mil, 12 mil dólares, dependiendo su tasa de salario que tenga. En base a eso le prestan. Y además de eso también se está velando y está buscándose la mejoría en cuanto a las consultas en los hospitales también. Entonces, se ha estado canalizando ese apoyo para el sector. Y prueba de eso, bueno, si hasta el señor ministro de Salud Pública ha operado veteranos en la noche ahí en el hospital Zacamil, hasta él mismo ha ido a operar. Sí, y eso hay que decirlo y hay que felicitarlo públicamente. Entonces, ha habido una apertura para el sector, ¿verdad? Y yo espero que estas condiciones mejoren en estos próximos 5 años que asume el señor presidente de la República, porque al final lo que necesita es tener respuesta. Y el sector no necesita mucho. El sector con poco funciona y con poco se conforma. Ahora, dependiendo de la coyuntura, profesor, que obliga a entendimientos según las coyunturas, hay posibilidades que los veteranos de guerra se unan con los combatientes, con los excombatientes del FMLN para hacer un solo esfuerzo, porque se multiplican los esfuerzos, ¿no le parece? Mire, la verdad es que la misma ley los une. O sea, la misma ley de veteranos nos ha unido a FAES y al FMLN, porque al final sufrimos las mismas necesidades. Aunque el FMLN debería de pagarle el FMLN, pero por cuestiones del destino nos unen. Entonces, políticamente, por ley, estamos unidos, pero debería de unirse en razón del hecho y de la necesidad del sector. ¿Por qué no hay esa unión? Bueno, esa unión no se da porque hay intereses diferentes y los intereses diferentes son que ellos manejan otra política, el cual yo no estoy de acuerdo, porque ellos han metido un montón de gente al Instituto de Veteranos que no son del conflicto armado. ¿Y cómo es eso? Explíqueme, por favor, profesor, ustedes que están adentro del monstruo, por decir algo, ¿cómo es que se le están dando presión a gente que no participó del conflicto armado? ¿Cómo es eso? Pero es que eso lo metieron en el gobierno de ellos. ¿De quién? De Sánchez Serén y Mauricio Funes. Ahí lo metieron. Y como ellos estaban en el poder, ¿qué se podía hacer? Absolutamente nada. ¿Qué figura delincuencial sería esa? Mire, esos son actos inadecuados. Si yo no he estado en un conflicto armado, pues por ética, por moral, yo no aceptar esos 100 dólares. Es una cuestión de ética. Y es una cuestión de actitud. Es una cuestión de personalidad. Es una cuestión de un hecho agarrar lo que no es mío, lo que no me pertenece. Entonces, ahí queda en el funcionario que los metió y queda también en la persona que aceptó. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, y el punto más que los verdaderos que estuvieron en el conflicto no están adentro, están afuera. Mira, esto es una contradicción coordinada. Exacto. Entonces, para mí, ahorita se están llamando a firmar del paquete 9 al paquete 20 de lo que estaban pendientes. Pero para mí, debería depurarse el padrón y que realmente entren realmente los que sí necesitan y los que sí son de ley. Pero, ¿cómo se lleva a cabo eso de actualizar y legitimar el padrón? Que luego sería lo más justo, ¿no le parece? Exacto. Eso es lo que tiene que hacer tanto el señor presidente del instituto como el señor presidente de la República, tirar una depuración. O si no, la verdad también podría ser que se acabe el instituto y que se crea un ministerio de veteranos. ¿no le parece que es muy grande un ministerio? Es que es grande la cantidad también de veteranos. ¿Cuántas personas? Sí, de veteranos estamos hablando más de 300 mil. ¿Aún? Aún. Ah, pero usted está hablando con su grupo familiar. No, 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 estoy hablando de veteranos. El grupo familiar es otro. Entonces, más los combatientes se llega a una gran cantidad. entonces podría ser crear un ministerio también y eso le da mayor estatus al veterano porque ya es un ministerio y sería un ministerio de función social, un ministerio social. Yo ahí lo veo porque mire, aquí no hay que cerrar cerebros, aquí hay que abrir las puertas. para que el gobierno también pueda maniobrar y hacer las cosas que tiene que hacer. Y se evita de tantos problemas. Si ustedes están pidiendo que se elimine el instituto y un ministerio, que es lo que pasó con el instituto en pocas palabras, tiene poco tiempo, profesor. Bueno, lo que pasa es que el instituto ha sido mal administrado. Y entonces, y además de eso, como ha crecido y hay otras instituciones que van a llegar a formar parte del instituto, por ejemplo, si se reforma la ley y pasa de lista a ser parte del instituto, entonces crece más el instituto, entonces ya tendría una categoría de mayor alcance. y lo otro, si el instituto, si el ISTA pasa a formar parte del instituto, todas las tierras que tiene el ISTA pasarían a ser administradas por el instituto. Así es. Así es. Entonces, ¿y por qué eso? Porque si el instituto maneja a los veteranos y la mayor parte de los veteranos somos campesinos, entonces, ¿qué mejor que lo maneje el instituto? Bien, esa es la óptica de usted. Profesor, gracias, se nos terminó el tiempo, gracias por haber venido, veremos otra coyuntura y usted nos mantiene informados para saber cómo está la situación del sector y poder conversar de ello. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y un saludo a toda la sociedad salvadoreña y el respaldo total que le dimos al señor presidente de la República y sigamos viendo este país mucho mejor. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente que siempre está con nosotros dándonos ese espaldarazo. La mejor de las noches en la próxima habrá mucho más. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. de paraplcasting de la misma que les ha Georgiodas de la próxima o ¡Gracias!